Algo que deseaba tanto que dejó que el mundo entrase en guerra para conseguirlo. Si lo ve, puede que recupere su deseo. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. La conseguiré lo antes posible. Bien, ahora aburre mucho. Ni siquiera puedo hacer comentarios mordaces sobre el peinado de Perséfone sin que empiece a sermonear sobre los necesitados. Echo de menos a la afrodita de antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, el palacio de Afrodita. Las vistas más majestuosas del perfil de la isla áurea. No sé si son las más majestuosas. Hay una en concreto que yo diría que es bastante... regia. ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Era, tú le ofreciste poder a París, pero no te sirvió para ganar la manzana de la discordia. Claro que no. Fue un poco decepcionante. París no quería poder. Era un adicto al amor. Atenea, si París hubiese sabido que la guerra de Troya era inminente, quizás hubiese aceptado la sabiduría bélica que le prometiste a cambio de la manzana. Pero en fin. Ajá, paradoja temporal. ¡Suscríbete! ¡Ah! La manzana de la discordia. En Poyelade se pusieron patas arriba. Tres diosas se enfrentaron por ganar un concurso de belleza. ¡Ah! Pero nuestro héroe sabía que la manzana era para Afrodita mucho más que un premio al ego digno de Narciso. Y tenía que ser suya. ¿Ah, sí? ¿Y según Fénix, qué simbolizaba? Libertad. Afrodita, tengo algo para ti. Ya me has dado bastantes regalitos. Me refiero a que estoy aquí para ofrecer, no para recibir. Es solo otra manzana para tu colección. Es... una preciosidad. La deseo. La guerra de Troya podría haberse evitado, invitando a Eris a la boda de Peleo y Tetis. ¿Qué? Creía que fue cosa de Troya y Grecia. Menuda alianta, Eris. Tendría que haber atado cabos. Una fiesta en la que no aparezca Eris sin avisar es su fracaso. Eso es así. ¡Pelea! Hera y Atenea peleando por una manzana, madre e hija. Es verdad. Mis Olimpo. No sé qué idiota eligió a París como juez. Lo tengo delante. La verdad estaba bebido. No fue culpa de París. Hera le ofreció ser rey de Asia y grandes riquezas. Atenea gloria y prestigio en la guerra. Pero no hay dios ni mortal capaz de ignorar una oferta de amor de Afrodita. Claro. Lo que quería París era el amor de Helena. Eso. Así que hizo lo que le encargaste y eligió a la más bella. Ahí empezó la guerra de Troya. Deseaba mucho esa manzana. Una de las historias más grandes de la historia. Y sé de qué te hablo. Me dedico a contarlas. Es verdad. El mundo sería más seguro si no corriésemos riesgos. Pero todo es más hermoso en color. Por una pasión merece la pena sufrir. En esa cámara están mis celos más desatados y lo más oscuro de mi naturaleza. Si te dejo entrar, todos me juzgarán. Ya lo han hecho antes. Afrodita, contrólate. Afrodita, eres incorregible. Afrodita, solo das problemas. Afrodita, eres excesiva. Quien dijera eso debería disculparse. Pero qué idiota. No lo dije con ese tono. ¿Seguro? No tienes que competir por mi amor ni por el de nadie. Así, eres perfecta. De todos modos, lo de estar siempre tan guapa y ser tan maravillosa, en fin, también puede llegar a ser algo insufrible. De acuerdo, moveré la raíz. Por favor, acepta esta bendición antes de entrar. Me encontrarás en el Salón de los Dioses. ¡Fuera todos de aquí! ¡Ya es suficiente! ¿Por qué no os buscáis algo mejor que hacer? No sabía que Hermes y Afrodita se llevasen tan bien. Pero si hasta tuvieron un bebé. No. Niño o niña. No. Ah, vale. Le niñe era de género no binario. Pero bueno. Prometeo. Hasta colecciono ánforas. ¡Estoy al día!